¡Suscríbete! Así es como termino Comandante, Mark está muerto ¡Hay que irse ya! Entonces podéis aceptarlo O podéis poneros a trabajar Esto puede sorprender bastante a mis compañeros de tripulación Y a la NASA Y al mundo entero Pero sigo con vida Sorpresa Hay un problema, otra misión tardaría cuatro años en llegar hasta aquí Y estoy en un hábitat creado para un período de 31 días Tengo que conseguir agua y cultivar alimento en un planeta donde no crece nada Pero si no logro la manera de establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido Tenemos un mensaje nuevo Mein Gott Mark Wadney sigue con vida Vamos a ir a buscarlo Tómata, Neil Armstrong A ver, hagamos cálculos Tengo suficiente comida para 50 días Se morirá de hambre antes de que podamos ayudarle Así que voy a tener que recurrir a la ciencia para no cagarla Está a 80 millones de kilómetros de la Tierra y está solo ¿Qué estará pensando ahora? Soy el mejor botánico de este planeta Sé cómo salvarla Necesitaremos a la tripulación del Hermes Hay una gran probabilidad de matar a una persona o poca probabilidad de matar a Seth No arriesgaré sus vidas, esto importa más que una persona No, no señor La NASA ha rechazado la misión Así que si lo hacemos Se trataría de un botín Si algo falla, moriremos ¿Te das cuenta de que es una locura? No había otra opción Pase lo que pase Decidle al mundo Decidle a mi familia Que nunca dejé de intentar Volver a casa No, no sabe No, no atrecer Si no, no